Si no procura estar con nosotros, vamos a hablar de la EuroCirro. Bienvenido, estás pisando nuestro estudio, ¿no? Por primera vez. Gracias por invitarme a la nave espacial. No, siempre, siempre un gusto de recibirte para estar a ese nivel, Ciro. Ese nivel de análisis no merece otra cosa con este estudio. Como toda la vida a veces, Ciro, hay un camino fácil, hay un camino difícil. Y eso está muy marcado en los octavos de final y en el bracket de la Eurocopa. Tenemos todavía 16 con vida. La actividad arranca este fin de semana, sábado y domingo, dos partidos cada día. Y nos vamos a ir directo al grano. Para ti, de los 16, ¿cuáles van a ser tus tres favoritos? Ciro, comienza con el 3. Si tuviera que decir a los tres que han jugado mejor, los tres estarían del mismo lado del cuadro. Por eso es que tuve que emplear un criterio diferente para darte la opción número 3. Te escucho. Me tuve que ir con alguna de las históricas de ese lado débil del cuadro. Hay que escoger a alguien. Alguien va a avanzar de ese lado. Estuve tentado a poner a Inglaterra, pero ese equipo falto de voltaje y tan mal dirigido no creo que tenga mucho recorrido en la etapa de eliminación directa. Por eso me voy a ir con uno de los equipos que sellaron su boleto sobre el final. El campeone. El campeone, exactamente. Porque alguien tiene que ir avanzando en ese sentido. Y creo que Italia no es nuevo que entre sobre la hora, que se haya asomado al precipicio, que logre entrar con un boleto auténticamente de segunda clase. Y bueno, está ahí. Me encanta cómo está dirigido. Creo que es Luciano Spalletti. Lo prefiero cada día de la semana. Lo aman en Italia. En relación a alguien como Garrett Sodiet, por ejemplo, confío en que su eje de ataque se reencuentre con el gol. A Scamacca lo mandaron a la banca. Creo que él es la solución a lo visto por los últimos partidos de la Atalanta. Confío en Chiesa, confío en Fratesi, confío en Pellegrini, confío en Di Marco, confío en el espíritu italiano que suele sacarlos adelante cuando se ponen las cosas complicadas. No es una cuestión de formas para Italia, aunque Spalletti en su país tiene esa fama. Por eso lo llevaron, pero no es una cuestión de formas para Italia, ¿correcto, Ciro? Por supuesto, sí. Y tenía que hacer esta aclaración, porque honestamente, si ranqueo a los 10 equipos que mejor han jugado, Italia a lo mejor está en un séptimo o octavo lugar de los sobrevivientes. Le pintó la cara a España, pero logró meterse y hay algo en su gen competitivo que me hace mantener el respeto, además de la debilidad de ese lado del cuadro. Eso nos lleva al lado difícil, al camino difícil de la vida, pero ahí están las mejores historias y las mejores recompensas. Quiero pensar que tu número dos sale de la parte complicada. Sale de la parte complicada, sí, ahí es otro el criterio que estoy empleando. Aquí voy con las dos selecciones que me parece han jugado mejor. Estuve tentado a poner a la selección de Portugal, pero me voy a ir con Alemania en ese sentido. Portugal me dejó dudas en el último encuentro, porque está claro que sentaron a todo el equipo, pero me hace dudar mucho del lado de Portugal que mantengan, que el entrenador haya mantenido a Cristiano Ronaldo adelante y no se encuentre con el gol. ¿Y no debería estar Cristiano de titular, en tu opinión? Yo creo que hay mejores opciones, más dinámicas, pero vaya, le respeta mucho y eso también hay que entenderlo por esa parte del liderazgo. Alemania fue entonces mi elección porque creo que ha tenido picos de rendimiento importantes. Creo que tiene en Muciala a uno de los jugadores que individualmente mejor han rendido. Kroos, sabemos lo que puede entregarte. En la generación junto con Gundogan en el medio campo, creo que no les va a pesar la ausencia de Jonathan Tagge en la defensa este sábado cuando enfrentan a Dinamarca. Además, son locales. Voy con Alemania, segunda opción. Van a jugar en la cancha del Borussia Dortmund en ese partido de la siguiente ronda contra Suiza, una cancha más importante para Fulcroft, que ya fue un héroe en el partido contra Dinamarca, perdón, que ya fue un héroe en el partido contra Suiza. En ese empate agónico para que los alemanes estén en esta posición hay un problema, y el problema es grande, porque en los cuartos de final el cruce sería con el que yo entendería muy lógico como tu gran favorito. ¿Viste mis apuntes o simplemente estamos en sintonía? Así es el braque, no hay que romperse la cabeza. Lo pongo de una vez. Si Alemania gana su partido, se enfrentaría a quien va a derrotar con certeza a Georgia. Georgia pasó de panzazo a esta Eurocopa de Naciones, tiene al mejor guardameta en Mamardasvili. Obviamente no voy a poner a Georgia ahí. Vamos con España, ¿no? Si quieres, yo te voy a respetar. Solo te hablo de las garantías que ha ofrecido Georgia. Tiene al líder de goleo y tiene al mejor portero. Pero los van a golear, Ciro, ¿no? Yo creo que va a ganar España y creo que lo ha demostrado. ¿Y lo subo como el favorito? Sí, por favor, sí, porque creo que es el que mejor ha jugado. Y mira, España no nada más tiene el gran momento de los cohetes que tiene por los costados de los que todo el mundo habla, ¿no? De Nico y de Yamal. Tiene futbolistas que genuinamente son los mejores del mundo en su posición. ¿O se les ocurre un mejor lateral derecho que Carvajal? No. ¿Se les ocurre un mejor medio centro que Rodri? Está jugando un mundo, Rodri. Pedri todavía no alcanza el nivel de la Eurocopa pasada, pero creo que es garantía. Fabián ha elevado mucho sus prestaciones. No tienen al mejor centro delantero del mundo, eso es un hecho. No lo tienen, pero tienen un buen funcionamiento colectivo. Y encuentro también algo en la parte colectiva. Mira, me gustó mucho una declaración que dijo al final Navas del partido anterior. Sale golpeado Navas con el pie inflamado. Siendo quien es Jesús Navas, un histórico, sobreviviente del equipo campeón del mundo, dijo, tenía que jugar porque Carva, Carvajal, tenía que descansar. O sea, pone por delante la parte colectiva. Y eso ocurre en muchos casos particulares. Por eso me gusta España. Aquí tenemos un problema, Ciro, porque eso es un cruce de cuartos de final. Van a enfrentar 100 cuartos de final. O sea, y si pones España en el primer lugar de las jerarquías, tendrías España avanzando sobre local. Creo que tiene el fútbol, tiene las individualidades y ha jugado suficientemente consistente como para poder derrotar a Alemania. ¿La experiencia no es un problema para España? Podría ser, sí, bien lo dices. Pero también tiene experiencia Morata, también tiene experiencia Fabián, también tiene experiencia Rodri. Y me puedo seguir con Unai Simón y con Carvajal. Entonces, creo que también esos jóvenes están bien arropados por gente con más horas de vuelo. El tema no es la elección, esa la podemos hacer cualquiera. El tema es la argumentación. Ciro, gracias por estar en Esporcento. Gracias por invitarme a la nave espacial. Seguimos despegando en este deseo.